De todo lo que tengo, una sola cosa necesito Estar a tus pies Jesús, estar a tus pies Jesús Aún a la distancia, puedo escuchar tu dulce voz No miras mi condición, anhelas mi corazón Dejaste el cielo por salvarme a mí Hoy dejo todo por volver a ti Es mi camino, de vuelta a casa Es mi destino, de vuelta al primer amor Si te tengo vivo, tengo todo No hay nada mejor Te necesito a ti Te necesito a ti Jesús Me llamas por mi nombre Conoces lo profundo de mi ser Y aún así, anhelas mi regreso a casa Dejaste el cielo por salvarme a mí Hoy dejo todo por volver a ti Es mi camino, de vuelta a casa Es mi camino, de vuelta al primer amor Si te tengo vivo Si te tengo vivo, tengo todo No hay nada mejor Te necesito a ti Te necesito a ti Jesús La ironía de tu amor Que con la muerte Que con la muerte vida dio Te he dado la espalda Y tú me das tu mano Y me atraes hacia ti Y me atraes hacia ti No hay temor ante tu amor Me has llamado a tus pies No hay herida que no pueda cerrar Es mi camino, de vuelta a casa Es mi camino, de vuelta a casa De vuelta al primer amor Si te tengo a ti Lo tengo todo No hay nada mejor Te necesito a ti 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 E mi puerta, es tu �ita a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Gracias.